hola hola señores que tal que tal como andamos como andamos gusto saludarles estamos en el movimiento ahorita viendo lo que entra lo que no entra calidad señores lo bonito es lo bonito área de caballos viendo lo que está y no está disponible está viendo a ver si todavía más que viene dijo recuerden que andamos corroborando ahí pues lo que puede estar disponible en dado caso en algo que les parezca pues llamen y pregunten al 72 15 98 87 ahí andamos viendo y corroborando en dado caso pues vamos a preguntar los precios por algo por algo que nos parezca y pensemos que tal vez podemos echar al carro verdad porque hay quienes que que se enojan que les pregunten dijo papito como cuando usted tenía 15 años para jajaja alebre estado estamos viendo estos hermosos ejemplares aquí hay uno que me llamó mucho la atención este pero está 100% chucarón nunca lo han montado tiene buen porte promedio tres años cuatro años promedio tiene un brillo bonito tiene nervios animalito chucarón disponible acá para que se haga hombre le dijo ya la Aquí todos son andadores, suavecitos. Todos son jóvenes, todos son buenos. Ahí está la lebre estado. Ahorita siguen entrando, siguen entrando. Tal vez pueden haber más opciones. Está bonito, creo que ya va. Pues así el movimiento, señoras estructuras. Ganaderas, bestias disponibles, conforme a los precios, pues, depende de las piricuacuas que hagan. Si es chúcaro, pues, no vale mucho, al menos que a usted le parezca y le guste lo que ve y como le gusta. Y ya anda como, pues, topa, le digo. Están lo veros. Lleguas. Recuerden, seguimos agendando entregas. Vamos para el oriente de estructuras ganaderas este próximo lunes, martes, miércoles. Bueno, aquí ya vamos a vivir en el oriente. Vamos para Santa Ana, Sonsonate. Estamos agendando entregas, pues, alineando ahí cualquier cosa. Sal, 72, 15, 98, 87, pendientes ahí de lo que pueda estar disponible. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse a la página de estructuras ganaderas. Somos cubriendo todo el salvador, señores. Suscríbanse a la página de estructuras ganaderas.